Hola, buenas tardes, bienvenidos a este webinario Cargos de Acecho, una oportunidad, no una ocurrencia tardía. El programa de hoy lo presenta Aequitas y lo van a presentar John Curlan y Jennifer Landhuis. Mi nombre es Emma McDonald y soy la auxiliar administrativa del Centro de Prevención, Concienciación y Recursos contra el Acecho de Aequitas. Y voy a moderar el webinario de hoy. Y como nos ha comentado bien nuestra compañera, si tiene cualquier pregunta puede plantearla en el chat. Vamos a responderlas de forma habitual durante el webinario y también puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento después de la presentación y les enviaremos nuestro contacto para llevar a cabo el seguimiento. La misión de Aequitas es mejorar la calidad de la justicia en casos de violencia sexual, violencia a la pareja, acoso y trata de seres humanos mediante el desarrollo, la evaluación y el perfeccionamiento de prácticas de enjuiciamiento que aumenten la seguridad de las víctimas y la responsabilidad de los delincuentes. Como proveedor nacional de formación y asistencia técnica, Aequitas desarrolla recursos, imparte formación y ofrece consultas permanentes a fiscales y profesionales a fitness. Para más información sobre Aequitas, visite nuestro sitio web en aequitasresource.org. También puedes seguir Aequitas en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Y el enlace de cada una de estas redes sociales está en nuestra página web. El seminario de web de hoy cuenta con el apoyo de la Oficina de Violencia contra la Mujer del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La información presentada en este webinar no necesariamente refleja las opiniones de la Oficina de la Violencia contra la Mujer. Y ahora voy a pasarle la palabra a John y a Jen. Sí. Muchísimas gracias por esta introducción y muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros en este webinario. Y antes de pasarle la palabra a Jen, me gustaría presentarme a mí mismo. Yo soy John Corlin, trabajo como abogado asesor en Aequitas. Es uno de los mejores trabajos que podría desear. Y yo la verdad es que tengo un... He estado trabajando durante 16, 17 años como fiscal en el distrito de Pensilvania. Y además es una ciudad en la que hay muchísima cultura durante todo este tiempo. He participado en... He procesado con éxito una gran variedad de delitos, incluyendo homicidios por violencia doméstica, agresiones sexuales y demás. Es un placer para mí estar trabajando hoy con Jen. ¡Buenos días! Yo soy Jennifer Landhuis, soy la directora de SPARC, el Centro de Prevención, Concienciación y Recursos contra el Acecho. Muchas gracias a todos por estar aquí. Somos una asociación que trabajamos sobre todo el tema del acecho. Y también nos centramos en la defensa de las agresiones sexuales. Y empezamos este programa, que forma parte de Equitas, en 2017. En la página web también podrán encontrar nuestra información sobre nosotros. Allí podrán encontrar información que vamos a compartir a lo largo del webinario. Además, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Antes de nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Sabemos que tienen muchas cosas que ocuparse y por eso vamos a comenzar ya con la presentación. Nosotros tenemos mucha suerte de estar presentando este webinario. Y es un privilegio para nosotros y me gustaría comentarles que esta presentación incluye el trabajo creativo de otros. Esta presentación se ha creado de acuerdo con las directrices de uso justo y se proviene su uso o distribución. Así que ahora voy a pasarle la palabra a Jen para comenzar. Bueno, aquí tienen los principales objetivos. Primero vamos a identificar los delitos y la dinámica del acecho. Después vamos a hablar sobre cómo podemos mejorar la investigación y persecución del acecho como delito autónomo y también como un delito concurrente. Y después vamos a hablar sobre cómo aumentar la seguridad de las víctimas de acecho. Entonces vamos a empezar hablando sobre la prevalencia del acecho. Muchas veces no pensamos en el acecho como tal. Y lo cierto es que este afecta a una de cada tres mujeres y a uno de cada seis hombres. Tenemos que tener en cuenta que esta estadística es así. La tenemos que tener presente durante todo el webinario. Sabemos que tenemos diferentes compañeros que son fiscales, que son cuerpos de seguridad. Entonces lo que tenemos que pensar es cuántas víctimas que hemos tratado casos en los que han sufrido de acecho y cuántos casos nos hemos ocupado de víctimas que han sufrido agresiones sexuales. Así que bueno, durante este tiempo nos gustaría que teniesen en cuenta, que analizasen cuántos casos de los que tratan ustedes pueden identificar dentro del acecho y cómo podemos seguir construyendo una sensibilización ciudadana. La definición que vamos a utilizar hoy es la definición de comportamiento. Lo cierto es que las definiciones son diferentes, pero la mayor parte de ellas contienen la misma. Y este es que el acecho es un patrón de comportamiento dirigido a una persona específica que causaría que una persona razonable sintiera miedo o que sintiera angustia emocional. Entonces, queremos resaltar esta definición porque queremos hablar en concreto sobre esto. Porque para ello estamos investigando este tipo de delitos. No obstante, nos damos cuenta que muchas veces tenemos casos en los que las víctimas nos presentan un comportamiento en concreto y demás. Así que vamos a centrarnos en esto y me gustaría que también tuviesen en cuenta que el contexto es muy crítico en los casos de acecho. Muchas veces puede ocurrir porque algo asuste a la víctima. Y muchas veces nosotros no entendemos el impacto que tienen estos comportamientos directamente en las víctimas. Porque este impacto quiere decir algo para la víctima, pero no tanto para nosotros. Por eso es necesario que los entendamos. Porque muchas veces este tipo de comportamientos se consideran como delitos. Porque, por ejemplo, enviarle a alguien un mensaje o conducir hasta un lugar en concreto, normalmente estos no son comportamientos que podamos calificar como delictivos. No obstante, si analizamos la imagen en completo podemos darnos cuenta que esto forma parte del acecho. Por eso hoy vamos a ver que el contexto es esencial para entender exactamente cómo el acecho afecta a las víctimas. Y otro elemento en el que nos queremos centrar es que muchas veces las personas dicen, sí, se producen muchos delitos de acecho. Y por otra parte tenemos la violencia que se produce por parte de la pareja y el acecho por parte de la pareja. Y muchas veces este acecho se produce por una persona que la víctima conoce. Quizás es una persona que ellos reconocen que han ido al colegio con ellos, que están en el mismo edificio. Así que tenemos que mantener estos dos elementos en cuenta durante el webinario de hoy en día. Muchas veces también nuestra investigación se centra en el acecho que se produce por parte de la pareja. Y a veces esto depende de la relación que exista entre la víctima y entre el agresor. Y muchas veces nos dicen, por ejemplo, si una víctima de acecho acude a la jurisprudencia, entonces le dirán, bueno, quizás esto ocurre porque es este delito de agresión sexual. Entonces, si la persona está especializada en este acecho, esto podría ayudar a las víctimas. ¿Y qué pasa con los casos que vienen de aquellas personas que no tienen esta conexión entre la persona, entre el agresor y ellos? Y ahora voy a pasarle la palabra a Jonathan. Muchísimas gracias, nos has presentado muy bien la situación. Y ahora vamos a hablar sobre el comportamiento. Cuando estábamos desarrollando este webinario, decidimos llamarlo una oportunidad y no una ocurrencia tardía. ¿Y por qué? Sobre todo porque en los contextos de la investigación, y yo con esto me baso en mi propia experiencia, muchas veces cuando existe un caso de acecho, cuando se dice que este es un caso de acecho reconocido, muchas veces no analizamos la imagen completa. Y cuando estos casos nos llegan, a veces sentimos algo de intimidación por las circunstancias, nos parece que son casos completos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que un juez o que un jurado pueda entenderlo? ¿Y cómo vamos a poder ser capaces de comunicar todo lo que ocurrió? Lo que queremos hacer, sobre todo para aquellos que se encargan de, para los cuerpos de seguridad y para los fiscales, lo que creemos es que también exista una sensibilidad en el contexto de la frecuencia con la que ocurre. Y el acecho puede ser un gran término paraguas que puede acaparar muchos de los comportamientos que lleva a cabo un agresor contra una víctima entre los que existe una relación previa. Quizás han sido una, quizás han sido pareja, quizás han sido trabajadores, compañeros de trabajo. Y esto podemos analizarlo para así tener la imagen completa de todo lo que el agresor le ha hecho a la víctima. Y así hacer que el agresor sea responsable de toda su conducta. Entonces, ahora vamos a analizar los elementos del acoso. Y esto es muy similar a la definición legal del acecho. Yo cuando estaba escuchando a Jen, me he dado cuenta de que hay personas que provienen de todos los estados de Estados Unidos. En cada uno de sus estados, el acecho tiene un estatus diferente. No obstante, normalmente, cuando echamos un vistazo a los cargos de acecho, normalmente, vamos a hablar sobre ello en las dos próximas diapositivas. Y sobre todo nos centramos en un patrón de comportamiento que está dirigido a una persona que impacta, que tiene un impacto sobre esa persona. Así que, ahora, permítanme que les muestre este elemento que es esencial. Esto está formado por un patrón de conducta que lo ha realizado el agresor. Muchas veces lo llamamos así, patrón de conducta, conducta que se repite, por ejemplo, es otro término que también utilizamos. Y esto reconoce que tiene que haber un número específico de instancias necesarias que se producen durante un cierto periodo de tiempo. En la mayor parte de las jurisprudencias, esto supone dos instancias separadas, es decir, dos incidentes separadas. Si tenemos compañeros de Massachusetts, por ejemplo, allí se requieren al menos tres instancias necesarias y separadas. Y esto no quiere decir que tengamos... Lo que quiero sugerirles ahora es que cuando reconocemos esto, es que en este caso será mucho más fácil de culpar a alguien de acecho. Cuando la policía recibe una llamada del 911 y reciben información sobre agresión doméstica o agresión sexual, ya sabemos que en la mayor parte de las jurisprudencias tenemos ya el 15%. Y muchas veces no vamos a estar limitados a estas dos instancias solo. Por otra parte, también hay que mostrar la continuidad de objetivos que tiene el agresor hacia la víctima. Y esto, por eso mismo, esto puede ser una gran herramienta para los fiscales, porque no todas las instancias de conducta pueden ser ilegales. Hay algunas incidencias de conducta que quizás no son legales, pero como parte de la imagen completa nos demuestran que el objetivo era que la víctima tuviese miedo. Esta va a ser una herramienta maravillosa porque muchas veces los fiscales quieren mostrar la imagen completa a los jueces y tenemos que traer más pruebas. No obstante, muchas veces puede ser mucho más fácil si esto forma parte del patrón de conducta que nosotros ya hemos recapitulado. Así, si podemos mostrar los objetivos, va a ser mucho más fácil mostrarle al juez esto, porque le vamos a mostrar que esto forma parte de nuestro patrón de conducta. El hecho de, por ejemplo, estar todo el día revisando el móvil de la víctima, de forma independiente, quizás esto no es algo ilegal, pero en combinación con el comportamiento del agresor sí que lo es. Otra cosa que hay que recordar es que no tenemos que dejar de un lado esas instancias, esas conductas, porque también pudieran ser procesadas. Entonces, con este elemento del patrón de conducta pudiera ser entonces el hilo que une o que básicamente junta los diferentes cursos de conducta o de comportamiento que pueden tener un agresor, ya sea que sea antes del evento que se lleva a cabo. Y puede ser a lo mejor intimidación, puede ser acoso, puede ser ese tipo de cosas que también suceden después de que la víctima llega a un tribunal o a instancias policíacas. Otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta es que la conducta que se está exhibiendo, se está llevando a cabo por parte del acusado o el agresor no tiene que ser en contra de una persona específica. Por supuesto que el agresor puede estar acechando múltiples personas a la vez y puede tener esta intención de hacerlo. Pero también tenemos que recordar que solamente porque el agresor está cometiendo múltiples delitos, eso no necesariamente hace que pueda ser viable un cargo de acoso. Tenemos que ver los diferentes delitos, a lo mejor en diferentes incidentes en el tiempo que pudieran haberse dirigido a una persona. Ahora, si hay diferentes personas, probablemente va a ser un agresor que estaba acechando, acosando incluso también a la víctima, a los miembros de su familia, cada uno de esos entonces serían cargos individuales. Pero estas instancias individuales pueden ser en contra de una sola persona y entonces es un solo cargo de acecho. Es algo importante tomar en mente o en cuenta, sobre todo cuando estamos viendo, por ejemplo, tipos de acoso en línea, porque ahí tenemos que ver qué es lo que está haciendo el agresor muy de cerca. A veces lo que están comunicando en línea o también en algún formato digital diferente, puede que no esté claro que necesariamente sea dirigido a una persona en específica. Puede ser dirigido más generalmente y a una persona le resulta ofensivo. Por otro lado, el agresor puede ser lo suficientemente inteligente para poder enmascar, digamos, este tipo de comunicación y entonces el contexto sí pudiera mostrar que la intención era provocar miedo a una persona. Hay una pregunta en el chat que me gustaría contestar porque creo que puede ayudar. Me imagino que otras personas también tienen la misma pregunta. Sí, me gustaría que nos dijeran, digo, que tiene que ver con diferentes promotoras, que, por ejemplo, en su jurisdicción, muchas veces tratan de hacer que no se apruebe un patrón y muchas veces tiene que ver con la tecnología. Por ejemplo, si el agresor puso alguna especie de dispositivo de rastreo en el coche de la víctima y entonces se utiliza para poder tomar en cuenta dónde está la víctima, ¿no? Entonces se pone en el coche y entonces rastrea la ubicación de la víctima con este dispositivo. Y entonces preguntan si a lo mejor esto pudiera ser una perspectiva común que los tribunales no consideren esto como un patrón y cómo es que se puede hacer para darle la vuelta, digamos, a estas instancias en específico. Gracias por esa pregunta, Jen. Supongo que sí va a ser parte de lo que, obviamente, habría que tomar en cuenta la jurisdicción individual. Entonces, sí, eso es importante. Pero yo lo que haría es desglosarlo todavía más. Si únicamente estamos viendo el hecho de poner el dispositivo de rastreo en las pertenencias o en el auto de la persona, sí, es difícil que eso pueda llevarse a que entonces se demuestre que son múltiples incidencias de conducta. Pero muchas veces no es nada más el poner este dispositivo de rastreo en el coche, sino que también va a haber una conducta de seguimiento como resultado. Por ejemplo, va a seguir a la víctima al supermercado, a cuando va de compras, o cuando va a trabajar o cuando recoge a sus hijos de la escuela, cuando sale con alguien. Cada una de esas acciones subsecuentes de conducta que se facilitaron o se permitieron a través de ese dispositivo de rastreo serían en las que entonces presuntamente serían estas instancias de conducta que llevan al acecho. Y también yo mencionaría que, por ejemplo, si esto yo lo tuviera, en un caso así, otra cosa de la que tendremos que estar alertas es posible, es probable, pero es poco posible que lo único que hizo el agresor fue poner ese dispositivo y decir, ok, bueno, ya pude satisfacer mi urgencia de acechar a esta persona. Muy probablemente lo que va a estar pasando es que ese agresor que probablemente ya buscó otras maneras de tener este impacto en la víctima, a lo mejor con una conducta histórica de agresión o a lo mejor amenazas o abusivo, el comportamiento abusivo, seguramente va a ser más otra conducta la que se lleve a cabo más allá de únicamente utilizar un dispositivo de rastreo o aparecerse en su propiedad. Eso sería el componente a tomar en cuenta. Entonces, otra cosa que hay que también recordar es, por ejemplo, para este curso de conducta, otra cosa que también se va a solicitar en muchas jurisdicciones es que este curso de conducta que está dirigido a una víctima, a una persona en específica, tiene que tener la intención de, en algún nivel, de provocar un impacto en la persona, en la víctima. Entonces, la articulación de esto, que una vez más esto puede variar de jurisdicción a jurisdicción, pero este es más o menos un diagrama de Venn de los diferentes tipos de impacto que se pueden llevar a cabo por parte de diferentes estatutos de acecho. Por ejemplo, el causar angustia emocional, algunas jurisdicciones lo van a incluir, o también tratar de participar en un curso de conducta que tiene una intención de molestar, de acosar, de infundir miedo. Algunas veces se va a decir, ok, que una causa de miedo pudiera ser, por ejemplo, una lesión corporal. Pero lo que tenemos que recordar es que cuando estamos pensando en el impacto de estas víctimas que sufren todo esto, pues realmente sí es algo muy general. ¿Cuál es la conducta que puede hacer el agresor? La mayoría de las jurisdicciones van a decir, ok, el agresor únicamente tiene que tener esa intención del hecho que se solicita, y entonces una persona razonable tendría que tener miedo de una agresión corporal o una persona razonable como resultado de esa conducta dirigida hacia ellas, a lo mejor sufrirían una angustia emocional o mental severa. Entonces tenemos que recordarlo, pero esto es especialmente cuando, por ejemplo, las lesiones corporales pueden no estar presentes, pues muchas veces esa intención de acosar o de molestar, eso va a estar presente, y muchas veces eso puede cubrir esa instancia de conducta que por sí mismas no necesariamente son evidentemente ilícitas, pero sí pueden ser parte de un agregado de lo que haría una conducta de acecho. Entonces veo una pregunta también por Shannon, dice, me preocupa que se utiliza la palabra acoso porque es muchas veces lo que casi siempre se hace como cargo o a lo que van con un cargo cuando están hablando de acecho. Sí, cuando pensamos en este umbral bajo para poder cargar o hacer estos cargos, otra manera en la que se puede pensar y la razón por la que aquí está la palabra acoso es porque creo que muchas veces cuando se están haciendo estos estatutos y están pensando en el acecho, lo que están tratando de capturar son estas instancias repetidas en donde en otras jurisdicciones sí pudieran categorizarse como acoso. Entonces puede ser que a lo mejor haya cierta parte de tratar de negociar, pero muchas veces el acoso está incluido porque tratan de impresionar, y es como decir, ok, este umbral del impacto que tiene que tener el acecho es bajo, solo porque en la ley, por ejemplo, el impacto a lo mejor no necesariamente sea tan alto como en el acecho, lo que hace que pues el acecho sea más serio que el acoso solitario, es justo que son instancias de conducta repetidas. Espero que con esto haya podido contestar esta pregunta. Entonces voy a agregar un poco con respecto a lo que Jen estaba diciendo sobre este estándar de la persona razonable y cuál es este daño tal cual que está recibiendo la víctima. Muchas veces va a estar en el contexto de una persona razonable. Y por un lado es importante recordar, porque pues sí, Jen lo mencionó y lo demostró, porque a veces va a haber víctimas que están hablando de conducta o de comportamiento, que muchas veces cuando no se tiene todo el panorama completo o toda la información, puede ser que no parecieran que estas actitudes o actividades o comportamientos son tan dañinos o que pudieran provocar a una persona estar en miedo o en esta angustia emocional. Pero una vez más, hay otra manera en la que eso también se puede voltear, sobre todo en la persona, en el contexto de estos agresores en estas situaciones. Y es básicamente con la víctima que lo que hace es minimizar el daño. Esto pudiera ser una instancia, a lo mejor el agresor deja una amenaza de muerte en el correo electrónico de la víctima o en su coche. Entonces la víctima lo reporta, lo lleva a la policía y le preguntan, ¿Tienes miedo? No, no tengo miedo. Una vez más, depende mucho de cómo está específicamente estipulado en su jurisdicción, pero va a tener mucho que ver el análisis. Muchas veces las víctimas puede ser que no digan que tienen miedo en primera, porque no quieren dejar que el agresor sepa que tiene ese poder sobre ellas. Pero otra razón por la que pueden no decirlo es porque el abuso del agresor ya se ha normalizado a tal grado que incluso ya no son sensibles a ese tipo de abuso hasta cierto nivel. Pero eso no quiere decir que una persona razonable en la posición de la víctima no necesariamente tendría miedo. Aquí lo importante es hacer estas preguntas de seguimiento con la víctima, como por ejemplo, ok, entiendo que dijiste que no tienes miedo, pero ¿qué haces como resultado de eso? Ah, bueno, pues te llamé a ti, ¿no? Fui a la policía, lo hice, levanté un reporte y decidí que no iba a ir a lo mejor a la ceremonia de grabación después de que dijo esto, o decidí no ir a esa entrevista de trabajo, visitar a mis amigos, o salir con, tener una cita, etc. El comportamiento de la víctima, que es una reacción subsecuente, también es por este tipo de comportamiento y puede ser lo que muestra cómo es que realmente se sienten. Ahora, sí reconozco que en algunas jurisdicciones, y eso también se tiene que tomar en cuenta, algunas jurisdicciones este estatuto de acecho no nada más dice que una persona razonable tendría que tener miedo, sino que la víctima sí realmente tuvo miedo. Entonces, hay que poder reconocerlo, pero sobre todo en esas circunstancias en donde sí tienen que mostrar miedo o esta angustia emocional, incluso si la víctima a lo mejor no lo está expresando directamente. Hay que revisar la evidencia de qué fue lo que hicieron diferente. Esto tiene mucho que ver con lo que ya estábamos hablando, lo que estaba tratando de demostrar de este contexto, ¿no? Tenemos que ver cuál es ese curso de conducta, que de hecho así es como el acecho puede ser diferente a muchos otros cargos, especialmente este tipo de cargos que se están haciendo con una base reactiva, porque el acecho en realidad va a ser el cargo en el que se nos pide, en una investigación o en un procesamiento, enjuiciamiento, mostrar cuál es el panorama general, todo el enfoque de qué fue lo que hizo el agresor. Y a veces necesitamos entenderlo. Muchas veces, por ejemplo, los homicidios de violencia doméstica, no todos los casos de acecho se van a convertir en un homicidio de violencia doméstica, pero creo que sí es muy raro en donde un homicidio de violencia doméstica no fuera acecho también. Y esto incluye también el homicidio como tal, porque por supuesto es una instancia del acecho mismo. Pero sí tenemos que recordar eso, que el acecho va a ser esa herramienta en ese curso de conducta que va a mostrar todo el ciclo de comportamiento, todo ese patrón de control que el agresor está tratando de ejercer sobre la víctima, ya sea que a lo mejor sea violencia por parte de la pareja o a lo mejor un contexto de violencia sexual o algún otro. Entonces, una vez más, bueno, ya platicamos un poco sobre cómo esta conducta de acecho puede cubrir ciertamente una conducta que de otra manera no sería ilícita. Pero una vez más, piensa en el acecho como un cargo que es como un paraguas y puede estar o puede tener dentro todo el alcance de lo que un agresor puede hacer. Y no voy a ver cada uno de estos cuadros aquí. Digo, sí les pido que tomen en cuenta que cuando una víctima toca la puerta con un delito que se llevó a cabo en contra de ellos, sobre todo cuando fue por parte de alguien más que ya tiene a lo mejor esta relación preexistente, que se levante su antena y piensen, ok, este pudiera ser un cargo potencialmente de acecho. Vamos a ver si podemos tratar de ahondar para ver cuál es esa perspectiva general y si es apropiado. Porque muchas veces cuando las víctimas llegan a la puerta, únicamente quieren hablar, no necesariamente para conceptualizar efectivamente que son víctimas de acecho, sino más bien es una instancia específica sobre la que quieren tener cierto alivio. Y eso no quiere decir que no podemos ser proactivos y entonces preguntar sobre el panorama más general, ya sea que se trate de una llamada de violencia doméstica o a lo mejor una agresión sexual por parte de la pareja o algún otro tipo de delito de propiedad, alguna otra cosa. El acecho puede ser la herramienta que le podemos mostrar a los jurados y en los tribunales cuál es ese panorama general que está ocurriendo. Entonces aquí vamos a ver algunas estrategias de estos cargos, vamos a reconocer, y sobre todo yo sé que puede ser muy difícil, especialmente en estos días post-COVID, y muchas de estas cosas, poder convencer a los juzgados sobre qué tan peligrosos pueden ser estos agresores. Pero cuando hacemos estos cargos y se utiliza como una herramienta para poder traer esta evidencia de que puede ser un curso de conducta, es una muy buena manera poder mostrarles a los tribunales sobre lo peligrosos y lo letales que pueden ser estos agresores y también la persistencia de esa conducta por parte de ese agresor en específico. Algo maravilloso sobre estas estrategias para estos cargos es que tenemos que obviamente traer la evidencia del curso de conducta. No necesariamente tenemos que traer otras leyes, por ejemplo, para la moción B, porque la 404 también tenemos que ver todo el comportamiento porque muchos agresores quieren ver que esta conducta fue algo que se salió de las manos o que se malentendió. Y es muchísimo más difícil hacer eso cuando se tiene ya todo el panorama general en lugar de nada más una partecita. Entonces, bueno, con eso voy ahora a regresarle la palabra una vez más a Jen para que platique sobre cosas en las que nos pueden ayudar a entender este tipo de comportamientos. Gracias, John. De hecho, me gustaría regresar a una de las diapositivas anteriormente con respecto a estos otros cargos y ver cómo es que esto puede tener esta intersección con el acecho. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que tanto las víctimas y aquellos de nosotros que somos los que respondemos, tenemos esta tendencia de tener una percepción de qué es el acecho o cómo pudiera aparecer en algunos casos específicos que pueden ser bastante reducidos. Y cuando están revisando esto en particular, creo que también pueden ver cuáles son algunos de estos otros delitos que se pueden ver. Y la investigación nos dice que el entender estos comportamientos de acecho, pues sí puede ser algo complicado. Y muchas veces tenemos una vista muy limitada de qué es el acecho y si hay una tendencia de perder lo demás. Entonces, de la investigación que hemos tenido trabajando con las víctimas es que el acecho es mucho más que este comportamiento de vigilancia. Entonces, lo que queremos que ustedes consideren hacer es utilizar este marco en particular cuando se trata de considerar el acecho. Y a esto nos referimos como el marco SLI, por sus siglas en inglés, que es vigilancia, invasión de la vida, interferencia, algún tipo de sabotaje o ataque y también intimidación. Entonces, básicamente creo que eso es en lo que nos estamos enfocando. Por ejemplo, hubo un doctor de la Universidad de Kentucky que trabajó durante muchos años con las víctimas del acecho tratando de conceptualizar qué es lo que sucede en estos casos. Y no es sorprendente porque muchas veces sí tiene que ver un comportamiento de vigilancia en donde a lo mejor estaba tratando de seguir a una víctima, ya sea físicamente o a través de la tecnología, tratando de ver qué era lo que estaban haciendo, ya sea en persona o en línea. Probablemente estaban esperando a la víctima en algún lugar en donde ella pudiera aparecer en su trabajo o algún otro tipo de ubicación frecuente como un gimnasio, etc. O estaban utilizando cierto tipo de programa de rastreo, como ya se había mencionado. Y sí, es el doctor T.K. Logan de la Universidad de Kentucky. Alguien estaba preguntando en el chat. Y también obtener muchas veces información de la víctima. Es decir, es esta información que están obteniendo en línea y que pudiera ser información a lo mejor sobre una jurisdicción muy pequeña, que ya saben que muchas veces esa información de la persona que vive ahí se puede esparcir bastante fácilmente. Y también el acecho por medio de un tercero, que básicamente es cuando una tercera persona está llevando a cabo también el acecho. Y lo que nosotros sabemos es que cuando las víctimas están experimentando este tipo de vigilancia, tienen más tendencias a identificar qué es lo que les está pasando. Y lo identifican como acecho. Muchas veces no utilizan esas palabras. Puede ser que digan que es acoso o que a lo mejor alguien está metiéndose en mis negocios o en lo que no le importa. Ese tipo de lenguaje puede ser que utilicen. Pero es muy importante poder identificar que están siendo víctimas de acecho. Y cuando los casos involucran este tipo de comportamiento de vigilancia, podemos identificarlo entonces sí como un caso de acecho. Y bueno, se esperaría que de esa manera también lo pudiéramos llevar a instancias judiciales. Y cuando se ven este tipo de comportamientos, muchas veces estos son los casos que aparecen ante un juez. Pero lo que se nos va muchas veces son los otros componentes de este marco en particular. Como por ejemplo la invasión en donde el agresor lo que está haciendo es este contacto no deseado en su casa, en el trabajo, a lo mejor la víctima está en una ubicación pública y entonces el agresor empieza a aparecerse todo el tiempo, se aparece en su oficina, empiezan a lo mejor a hacer algunas llamadas a las víctimas en su lugar, en donde a lo mejor están, en donde trabajan, a lo mejor a través también de sus miembros de la familia, o también empiezan a invadir la propiedad. Por ejemplo, puede ser que les ponchen las llantas, etc. Y también otra de las cosas que también quieren hacer los agresores es humillar en público a la víctima o también acosar a sus amigos y a sus familiares. Y esta invasión muchas veces se ve como una especie de sabotaje o también de interferencia en la víctima, en la vida de la víctima, en sus finanzas, en su trabajo, tratando a lo mejor de frenar su empleado o también a lo mejor en la comunidad. Puede ser que traten de interferir con sus cuestiones de custodia o a lo mejor también agredir a sus amigos, miembros de familia, etc. Y la última categoría es la intimidación, que muchas veces también es algo que se puede ver en estos casos de violencia por parte de la pareja, en donde el agresor puede ser que haga cierto tipo de confrontación. A lo mejor dice cosas como, bueno, si no hablas conmigo y si no podemos encontrar una manera de solucionar esto, pues entonces me voy a tener que dañarme, hacerme daño a mí mismo o a otra persona. O también lo que llamamos violencia simbólica, que es algo que puede significar algo para una víctima, pero nada más para ella. Entonces un ejemplo perfecto podrían ser las flores, que a lo mejor se le mandan a la víctima a un lugar específico. Y todos los demás pueden pensar, ay, qué dulce, pero puede ser algo totalmente diferente para la víctima. Y también muchos de nosotros estamos confiando en las víctimas para cosas como, por ejemplo, pensar en, ok, si ya ha habido algún otro tipo de conducta y qué es lo que esto realmente quiere decir. Entonces, si le preguntamos, ¿el agresor en algún momento te ha acechado? Y las víctimas van a decirnos no, porque no es como si un extraño se ha puesto a vigilarlas. Muchas veces no piensan en este marco. No obstante, muchos de nosotros tampoco identificamos esto como acecho. Entonces, cuando nosotros echamos un vistazo al acecho, muchas veces cuando contemplamos estos comportamientos, nos centramos únicamente en el comportamiento de vigilancia. Y normalmente la víctima solo va a destacar esta vigilancia. Pero cuando hacemos preguntas específicas sobre estos comportamientos que habéis visto aquí, por ejemplo, ¿han invadido su propiedad? ¿Han aparecido en algún lugar en el que ustedes estaban? Entonces, la víctima nos va a decir sí, efectivamente, esto ha ocurrido. Y lo que sabemos es que cuanto más preguntas específicas estamos preguntándoles a las víctimas, más fácil vamos a descubrir si efectivamente el agresor ha realizado un acecho o no. Porque si no, ellos no nos van a responder directamente. Necesitamos hacerles estas preguntas. Y esta información también la destaca toda la investigación que existe. Para eso vamos a utilizar este marco que les acabamos de explicar para preguntar a las víctimas las diferentes preguntas para así entender si efectivamente han sufrido de acecho. Tenemos un cuestionario para aquellos que trabajan en los cuerpos de seguridad. Y después vamos a añadirles los links en el chat a todos estos recursos. Lo cierto es que estas preguntas son muy útiles. Nos han preguntado cuál es la diferencia entre la interferencia y la invasión a la vida privada. Lo que tenemos que tener en cuenta es que arruinar la reputación de una persona puede ser una interferencia y puede ser una invasión de la vida privada. Entonces, no queremos tampoco que incluyan estos comportamientos en interferencia o en la invasión de la vida privada. Lo que queremos es que identifiquen estos comportamientos como responsables de acecho. La forma que tenemos de pensar entre la diferencia entre interferencia y la invasión de la vida privada es que la interferencia suele tener un sabotaje directo, ya sea en el lugar en el que trabaja la víctima, por ejemplo, mientras que la invasión de la vida personal es únicamente estar presente allí. Espero que mi respuesta haya sido útil. Entonces, al utilizar este marco en concreto, lo que podemos hacer es que cuando preguntamos estas preguntas a las víctimas, las víctimas van a darnos respuestas mucho más elaboradas. Y cuando hacemos una pregunta en concreto, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces, muchas veces nos ocurrirá, como John ha mencionado, que solo será un incidente o dos. No obstante, si hacemos diferentes preguntas y le preguntamos, bueno, ¿ha ocurrido solo un problema con el coche? La víctima normalmente nos dirá, no, solo asilo esto. Pero si hacemos preguntas en concreto sobre estos comportamientos, la víctima nos dirá, efectivamente, esto también ocurrió. Y cuantas más instancias tengamos, más positivo será para nosotros para así crear un cargo de acecho. Y tenemos una pregunta relacionada con la violencia simbólico. Efectivamente, esto es cuando se produce una violencia contra algo simbólico para la persona, pero para nadie más. Por ejemplo, esto ocurrió para una persona en la que ocurrió, tuvo un problema, el agresor hizo algo con su coche y dentro tenía una taza de Starbucks que tenía mucha importancia para ella. Por supuesto, esta taza para el resto de las personas no tiene ninguna significación. Pero para esta persona sí que tenía una importancia. Esta es la violencia simbólica de la que estamos hablando. Espero que esto tenga sentido. Entonces, teniendo en cuenta el marco que les hemos mencionado ahora mismo, ahora queremos mostrarles cómo el acecho puede estar relacionado con la violencia doméstica. Los acosadores de la pareja íntima lo más probable es que muchas veces echamos un vistazo a cuando una víctima está con un agresor, por ejemplo, y el agresor empieza a traquear a la víctima, a buscar, a ver dónde está. Entonces, ahí es cuando las personas piensan que ha comenzado el acecho. Sin embargo, muchas veces el comportamiento de acecho ocurre también antes. Muchas veces van incluso a utilizar armas. Muchas veces los agresores conocen la información, entonces van a intentar interferir, insultar y amenazar, y muchas veces se van a acercar directamente a la víctima. Pero también sabemos de muchos casos de acecho que cuando hay una intervención lo cierto es que los agresores que siguen reincidiendo son aquellos agresores que formaban parte de la pareja. Y lo que pasa muy habitualmente es que muchas veces somos capaces de identificar estos comportamientos que ocurren en la violencia por la parte de la pareja. Muchas veces decimos es que el agresor es una persona muy controladora y muchas veces no relacionamos esto con el acecho. Pero otra cosa de la que tenemos que darnos cuenta es que esto también nos ayuda a ver los casos de violencia por parte de la pareja. Y el 85% de los homicidios producidos a las mujeres fueron realizados por sus parejas masculinas. Pero nunca llamamos a esto acecho. Nunca lo identificamos como el acecho. Entonces, ¿cómo tenemos que saber que esto supone acecho? Y los datos nos van a decir lo siguiente. El acoso es un riesgo mortal. Sin embargo, cuando echamos un vistazo a los 10 principales factores de riesgo de homicidio en pareja nos daremos cuenta de que el acecho solo ocupa el puesto número 8. Muchas veces podemos pensar no, es que son otras cosas. Hay diferentes... Es muy importante identificar el acecho en caso de la violencia por parte de la pareja. Y también es importante saber cómo actuamos en este tipo de casos. Y muchas veces, muchas personas no saben que existe el SHARP para llevar a cabo una evaluación de riesgo en casos de acoso. Vamos a añadir el link en el chat para que así puedan echarles un vistazo. Y bueno, esto con SHARP podríamos hacer otro webinario solo hablándoles de ello, pero pueden echarle un vistazo a la página web. Y otro elemento en el que también tenemos que pensar es cuando echamos un vistazo a los niños y a los casos de acecho. Las víctimas que tienen un hijo en común con su pareja acosadora tienen 8,4 veces más probabilidades de sufrir amenazas de daños a sus hijos. Entonces, una cosa que tenemos que pensar es que cuando las víctimas tienen hijos en común con sus parejas acosadoras tenemos que tener muy en cuenta a los hijos. Y muchas veces también tenemos tecnología. Podríamos pasar horas hablando sobre esto. Y muchas víctimas no son conscientes de que los agresores están controlando sus móviles, la tecnología que ellos utilizan y demos. Sí, efectivamente vamos a hablar mucho más sobre esto, pero aquí nos vamos a centrar en este contexto. Tenemos que tener en cuenta la dinámica que existe entre una pareja. y esto va a permitir vamos a tener en cuenta no solo los medios de comunicación y los móviles que una víctima pueden utilizar. Las parejas normalmente conocen las contraseñas van a conocer las contraseñas de la palabra o van a saber el nombre de la madre de la persona o la calle en la que creció. Entonces, estos agresores van a conocer todos estos datos y tenemos que ser muy conscientes de ello. Cuando pensamos en las víctimas, muchas veces nos dicen es que no sabemos cómo nuestros agresores tuvieron acceso a esta información. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar esto. Tenemos que pensar quizás este agresor se ha hecho con la cuenta de las redes sociales de la víctima y vamos a preguntarle a la víctima qué tipo de redes sociales tienes y utilizas. Y le vamos a decir no te preocupes, no estamos intentando culparte a ti. Lo que queremos es decirte que según lo que me estás describiendo creo que tu agresor tiene acceso a tus redes sociales. Entonces, vamos a intentar entender cómo el agresor tuvo acceso a estas redes sociales y demás. Efectivamente. Y a veces el acosador puede fabricar pruebas para acusar a la víctima. E incluso llega a acusar a la nueva pareja de la pareja y demás. Así que esto tenemos que recordarlo cuando estamos trabajando en este tipo de casos. No va a ser raro ver que el agresor dice este tipo de cosas. Después también queremos destacar la relación que existe entre la violencia sexual y el acecho. A veces hay una interferencia la interferencia parece que por ejemplo que han intentado compartir fotos o vídeos de la víctima con otras personas o han intentado amenazar a la víctima o quizás o quizás han intentado quizás han utilizado técnicas de vigilancia para así obtener información. Sabemos que en muchos casos de acoso sexual el agresor ha pasado mucho tiempo recopilando información sobre el lugar en el que vivía la víctima y así poder saber cuándo actuar o incluso están recabando información para intentar chanquetajear a la víctima o intentando difundir rumores sexuales para así humillar a la víctima. Tenemos que también tener en cuenta que cuando se produce esta intersección también pensamos en cómo esto aparece en los delitos de agresiones sexuales y en los delitos de acecho. Muchas veces podemos pensar si las víctimas yo trabajo con muchas víctimas de agresión sexual o de acecho. Entonces tendríamos que pensar en esta intersección que existe entre ambos delitos. Y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva en la que vamos a hablar de por qué lo llamamos así. Sí, lo cierto es que es muy importante mencionar y nombrar el acecho pero sobre todo nombrándolo acecho esto va a permitir que tengamos las herramientas y que tengamos las el marco ayudarnos a guiar mucho más por las que necesitamos reconocer la seguridad de la situación para así la seguridad de la víctima cómo pueden proteger sean conscientes de lo que son víctimas no nombrar el acusaciones porque muchos se agregan las acusaciones porque las acusaciones se parezcan malentendidos sin embargo una conducta repetitiva muestra que esto es un caso de acecho así que cuando estamos creando nuestros casos de acecho como en muchos otros proyectos la colaboración es la clave y para eso para eso tenemos que lo que tenemos que hacer y lo que estamos intentando mostrarles en esta presentación no es que cada uno de nosotros tenemos una respuesta individual sino que trabajando todos juntos así multiplicamos nuestros esfuerzos y vamos a hacer que los agresores sean responsables de los delitos que han cometido lo cierto es que esto es muy similar a los casos de agresión sexual incluso a los casos de trata tenemos que identificar a las partes interesadas y en vez de en vez de hacer tenemos que trabajar con cada una de las partes interesadas y trabajar en colaboración allí van a tener diferentes prioridades por ejemplo los fiscales también se preocupan de la seguridad de otra seguridad quizás o por otra parte se lo quieren ayudar a la víctima sin embargo hay una parte común y es una forma de crear mejores casos para las personas porque una vez estamos haciéndolo bueno para la víctima lo cierto es que así podremos hacer que los agresores sean verdaderamente responsables por todos sus cargos y ahora vale decimos vale hemos identificado el comportamiento de acecho entonces que tenemos que hacer después pues lo que tenemos que hacer es tener una desconexión no tener contacto con el agresor pero queremos que tenemos que recordar que los agresores conocen muy bien a las víctimas y lo cierto es que las víctimas también conocen a los agresores muy bien y quizás las víctimas las víctimas van a saber mejor que nadie qué es lo que les va a poner en peligro así que las víctimas van a saber qué tipo de comportamientos van a mantenerlos en seguridad entonces queremos entender que muchas veces esto es lo que hacen los agresores y cuando cuando los agresores llevan a cabo conductas de acecho muchas veces dicen bueno no no hemos estado en contacto por ejemplo pero lo cierto es que muchos acechores van a ser muy persistentes intentando invadir la vida de las personas y controlar su vida y las víctimas lo saben esto puede ayudarnos a entender por qué quieren seguir manteniendo el cor tanto quizás la víctima piensa sí sé que el agresor está leyendo mis mensajes pero sin embargo si quito este sistema entonces voy a provocar que el agresor actúe de una forma peor o no voy a saber identificarlo entonces esto va a ponerme en una situación de inseguridad y voy a tener más miedo entonces muchas veces estar en contacto con la víctima va a ser mejor para crear una estrategia de seguridad bien sé que esto ya lo habíamos mencionado digo no sé si quisieras agregar algo al respecto no me parece que estás haciendo un muy buen trabajo John y muchas veces sí digo que la gente piensa ok están tan temerosos las víctimas que no van a querer hacer el contacto con el agresor pero justo por ese miedo muchas veces lo hacen entonces tomar eso en cuenta es importante sí y muchas víctimas puede ser que no nos van a querer decir eso no como decir sí definitivamente tenía muchísimo miedo entonces ahí va a tener que ver mucho con también qué es lo que ellas dicen hay que reconocer eso y pues también tener empatía y esa conciencia para las víctimas entonces bueno queremos hablar sobre la evidencia digital y también cómo puede ser este abuso facilitado por la tecnología en Equitas hacemos mucho trabajo y de hecho esto es lo que vamos a hablar en las próximas nueve diapositivas pero también lo pueden encontrar en nuestro canal de youtube pueden encontrar también hashtag guilty pero sí quería mencionarlo porque muchas veces este va a ser uno de los componentes de cómo el acecho se lleva a cabo ya sea a través del ciber acecho o también con la tecnología o ciertos servicios digitales para hay muchísimas situaciones así es mucho volumen es muy difícil recopilarlo tenemos que trabajar también con las compañías los proveedores de comunicaciones de tecnología todo esto es muy complicado y si hay retos no estoy tratando de minimizarlo pero sí quisiera sugerir a las personas que también tengan esta perspectiva como de ver el vaso medio lleno para este tipo de casos de evidencia digital porque muchas veces cuando herramienta una muy buena forma de poder corroborar lo que están haciendo las víctimas y esta es una muy buena herramienta de corroboración que no necesariamente existía antes de pues este abuso facilitado por la tecnología entonces con esta evidencia al encontrarla nos puede ayudar a tener estos casos fuertes y encontrar esta evidencia para apoyar la credibilidad de la víctima y poder entonces sustentar los alegatos entonces esto va a ser una presentación sobre tecnología pero también quisiera mencionar en dónde se puede encontrar ese tipo de evidencia digital que puede ser muy desafiante para poder limitarlo a alguna área porque pues es algo que siempre está evolucionado pero bueno de entrada en dónde lo pueden utilizar los agresores de una computadora hablamos desde los dispositivos físicos que cuando los investigan de hecho pueden tener la evidencia que dispositivos digitales como celulares y también pueden contener diferentes métodos que se pueden estar utilizando para acosar o acechar a las víctimas correos electrónicos historial de internet también ver cómo está funcionando por ejemplo como a lo mejor los quieren cachar para ver si les están siendo infieles eso puede ser una de las estrategias también los mensajes de texto y los de texto fotografías que también pueden estar en sus celulares así como también aplicaciones por terceros y también puede haber evidencia digital que no necesariamente sea o sea se puede tocar físicamente porque no es lo mismo que como en una computadora o un celular este puede ser el tipo de evidencia que puede estar en la nube en las redes sociales ya sea que sean publicaciones en línea en las redes sociales o también comentarios incluso cosas que a lo mejor la víctima también está haciendo con su propia vida digital y estamos viviendo en una época en la que casi se asome digo cuando empezamos esta presentación y dije el internet de las cosas antes a lo mejor se rascaba la cabeza y no sabía pero ahora ya todo el mundo sabe que quiere decir eso porque tenemos tantos dispositivos que se pueden comunicar al internet o se pueden amplificar o se pueden utilizar a través del internet o a través de dispositivos wifi y entonces pues sí eso también puede revelar esta evidencia de acecho veo una pregunta por parte de una persona una de las cuestiones que yo veo es que los sobrevivientes después de darse cuenta de que habían sido acechados con la tecnología lo que hacen los perpetuadores es registrar grabar y después ver que la víctima sabe que es lo que están haciendo pero no saben en qué momento se está haciendo todo el tiempo vamos a hablar también de cómo es que las víctimas pueden mantener este rastro y ayudarles también a los fiscales a cómo prevenir o obtener esa evidencia y también cómo es que las víctimas pueden organizar esta evidencia para los fiscales pero sí puede ser el reto con alguna evidencia digital que parte de ella es temporal y puede ser que ya no necesariamente exista porque sí definitivamente las compañías de redes sociales pues no se puede volver a hacer pero sí hay formas de poder corroborar los alegatos por ejemplo de abuso facilitado por la tecnología y sería fácil darles cosas muy amplias pero sí definitivamente pueden tener ciertas estrategias con algunos fiscales para ver cómo se pueden corroborar esos alegatos ahora las herramientas que nos pueden ayudar a obtener esta evidencia digital y una vez más esto va a variar muchísimo dependiendo de la cuestión local no quiero decir algo demasiado general pero generalmente el tipo de herramientas que vamos a estar utilizando para poder obtener la evidencia general la evidencia digital pueden ser los citatorios y las órdenes judiciales los citatorios van a estar limitados porque no vamos a poder obtener algo más que se categorice como contenido entonces en realidad son algo que nos van a poder tener acceso al correo electrónico de una persona mensajes de texto la manera en la que se está comunicando sustantivamente pero los citatorios pueden ser una muy buena manera por ejemplo para obtener los historiales de los negocios la dirección que tan frecuentemente estuvieron utilizando un servicio digital las direcciones IP que también se accesaron a lo mejor podemos encontrar la ubicación en donde se estuvo utilizando un dispositivo cuando alguna de esta información estaba alimentándose la web ahora las órdenes de cateo por ejemplo pudieran ser más amplias porque aquí hay un alegato que tiene que acompañar y aprobar esa orden de cateo y muchas veces tiene que tener causa probable entonces con eso cuando se aprueba por parte de un tribunal podemos utilizar esta orden para poder obtener algunas cosas como el contenido de los mensajes de texto o email también algunas cosas como la data de ubicación el historial algunas cosas que también pueden estar en los dispositivos físicos ahora un aspecto con la investigación digital que hay que también tener en cuenta y puede ser en la alerta es la parte de la privacidad porque cuando las vidas de la víctima se está siendo violada por parte de este tipo de abuso a ellas les preocupa bueno es que si yo estoy abriendo mi vida digital pues hay muchísima de mi vida ahí que tanto eso se va a poner bajo la luz para esta investigación o para este enjuiciamiento o para este caso entonces si yo hablo de todos estos mensajes de texto con amenazas que yo recibo voy a tener que mostrar también cosas que tengo en mi teléfono que a lo mejor me avergüenzan o que son privadas o cosas así entonces tanto como podamos como parte de este esfuerzo enfocado en la víctima tenemos que buscar maneras en las que podamos preservar la víctima de la víctima lo más posible entonces muchas veces lo que hay que pensar es que cuando una víctima divulga información de cierto tipo por ejemplo para un abuso facilitado por la tecnología como fiscales como investigadores tenemos que preguntarnos ok realmente tenemos que por ejemplo encautar básicamente toda la cuenta o todo el dispositivo de la víctima para poder llevar a cabo la investigación una estrategia alternativa probablemente si hay evidencia de ok mira estaba llevando a cabo este tipo de comentarios o se estaba haciendo en Instagram de acecho o me estaba mandando estas amenazas por mensaje en lugar de tomar su celular a lo mejor podemos tomar una captura de pantalla de eso o grabaciones para poder obtener esa evidencia de lo que estaba en el teléfono de la víctima y de hecho de esa manera se puede desarrollar esta causa probable para entonces y asegurar el dispositivo del sospechoso y ver entonces qué es lo que se estaba utilizando y utilizar esto para de alguna manera crear esa corroboración del abuso tecnológico en lugar de tomar bajo custodia toda la víctima de la víctima porque lo que nosotros queremos recordar también y lo que es crítico aquí es que los dispositivos digitales son vidas digitales que realmente son parte de la vida moderna entonces hay mucho más que está pasando en la vida de la víctima probablemente la victimización que se está llevando por parte del agresor no es lo único entonces obviamente va a haber algunas instancias en la que por supuesto vamos a tener que tener acceso al dispositivo de la víctima para toda la investigación pero hay que pensar formas en cómo podemos hacer o quitar esas cosas que no son relevantes o que son muy privadas para la víctima ya sea a lo mejor decirle a la defensa o a lo mejor solicitar también órdenes de protección del tribunal para no divulgar ese tipo de información ahora como este concepto de privacidad y de evidencia digital esto está reconocido por parte de la Suprema Corte de hecho este fue un caso de Riley contra California e hicieron toda esta inspección del teléfono del sospechoso sin ningún tipo de orden judicial y entonces lo que reconoce este tribunal entonces fue que con estos dispositivos que contienen tantos datos y tantas cosas hay una cantidad masiva de consecuencias privadas de haber hecho este tipo de búsquedas entonces el interés que tiene la víctima sobre su privacidad es algo que sí se reconoce y esto es algo que se puede utilizar por ejemplo cuando le tratamos de ayudar a los tribunales a entender oye mira nada más porque alguien está diciendo que hubo un delito que se llevó en su contra y que está llevándose a través de estos medios de tecnología eso no le da a la defensa una licencia de pesca básicamente para ir en contra de o tratar de tomar control de toda su vida muchas veces puede ser que tengan ciertas solicitudes por parte de la defensa sobre a lo mejor cómo se tendría que examinar esta evidencia digital o las redes sociales de la víctima sus perfiles etcétera una manera de hacerlo puede ser a través del citatorio algo que se le da directamente a la víctima o al representante de la víctima y se les ordena que pues brinden estos documentos otra pudiera ser esta moción para obligarles a hacerlo a lo mejor una moción que en el fiscal el fiscal tiene que asegurarse que algo se entregue entonces cuando está esta moción para obligar si nosotros nunca tuvimos custodia del teléfono es muchísimo más fácil de pues alegar en contra porque una vez más el fiscal tiene que dar en el descubrimiento judicial únicamente lo que está bajo su control y si estos dispositivos nunca estuvieron bajo su control el control de la fiscalía es muchísimo más difícil poder hacer cumplir esta moción sobre todo cuando la víctima no es aquí la que está sujeta a este descubrimiento judicial otra cosa que también podemos hacer y muchas veces es los derechos de las víctimas y reconocer esa importancia de la privacidad y que no necesariamente sean indebidamente o innecesariamente acosadas o acechadas si ya el teléfono si está bajo custodia entonces aquí pudiera ser un poco más complicado combatir esta moción de obligar a presentar esto pero no está sujeto a descubrimiento del teléfono sino más bien hay una razón por la que quieren hacer esta inspección y no necesariamente es como que quieren inspeccionar todo lo que podemos utilizar aquí es una orden de protección y pudiéramos insisto decidir qué es lo que realmente sería relevante para la defensa aquí parte del reto digo por supuesto incluso con este tipo de inspecciones hasta cierto nivel es que con estas inspecciones incluso en cámara por ejemplo también se está violando de alguna manera la privacidad de la víctima ahora una pregunta que tenemos ok cómo ayudamos a las víctimas cuando por ejemplo las parejas de las víctimas también están registradas o tienen la titularidad del coche etcétera si hay algo que tenemos que tomar en cuenta y esto tiene mucho que ver también con la parte de las entrevistas enfocadas en el trauma pero tener esta relación basada en la confianza hay que ver qué es lo que a lo mejor antes de tiempo pudo haber tenido acceso este agresor qué tipo de cuentas eran compartidas qué tipo de cosas a lo mejor le preocupa a la víctima que a lo mejor el agresor está tratando de sacar a colación y lo que pudiéramos hacer es solicitar mociones para poder quitar la posibilidad de que esto se muestre en un juicio por ejemplo y eso puede ser común sobre todo cuando son relaciones de pareja eso se va a compartir entonces lo mejor que podemos hacer es ser proactivos para limitar que eso se presente pero mucho de eso va a depender de que tanta buena comunicación y confianza tenemos con la víctima quiere decir que están fuera del registro entonces por ejemplo puede ser que haya una lista larga de evidencia digital o a lo mejor los registros telefónicos lo que hace el tribunal es revisar esto básicamente a privado de manera privada y entonces no se divulga ok entonces uno de los casos de los que también quisiera platicar que pudiera ser útil para aquellos de ustedes que están en Minnesota pues este caso es sobre el control de autoridad pero en caso de que no son de Minnesota también hace referencia a este caso pudiera ser de valor para sus tribunales sobre todo cuando por ejemplo puede ser que un abogado de la defensa sea un tanto invasivo con la vida privada de la víctima pero este caso aquí lo que sucedió fue que se revirtió esta orden este juicio básicamente después de que se lo solicitó a la víctima que entregar a su teléfono para hacer una inspección por parte de un perito forense y esto fue hace en 2020 ya son tres años pero la víctima en ese momento no renunció a sus derechos de privacidad a su teléfono al divulgar esta agresión sexual y en ese sentido le permitió a la fiscalía que hiciera una porción una copia de una porción limitada de su teléfono y aquí básicamente se reconoció que por ejemplo la en este caso que había mencionado de Riley versus California el tribunal superior básicamente dijo que efectivamente tenía que examinar todos estos tipos de emociones para este tipo de datos sobre todo para una víctima de agresión sexual entonces una vez más es inreveh para aquellos ustedes lo pueden cortar si no puede ser que también estén en su plan pero bueno en caso de que lo necesiten nos pueden llamar y con mucho gusto nosotros les vendemos más información sobre este recurso ok entonces esto nos trae al final nada más que vamos a pasar un poco también de tiempo diciéndoles cuáles son algunos de los recursos que están para profesionales en caso de que los gustan utilizar pero básicamente de aquí en adelante lo que esperamos es que puedan reconocer la prevalencia y el alcance de la conducta de acecho y con esa conciencia y con su conocimiento pueden identificar los elementos de los estatutos de acecho en sus jurisdicciones y siempre está revisando sus casos en relación a esos elementos en lugar de por ejemplo que la víctima esté sobre o básicamente diciéndole yo soy una víctima de acecho con esta conciencia digo yo sé que Jen por ejemplo va a compartir esta diapositiva pero espero que también se diga que ok la próxima vez que vemos esta presentación digan que efectivamente el acecho es uno de los delitos que más cargos tienen en Estados Unidos y busco que llegue ese día para poder hacer que los agresores rindan cuentas idealmente que de esa manera puedan también colaborar con algunas otras partes interesadas otros actores para poder hacer esto y que de esa manera podemos promover la seguridad y la privacidad de las víctimas entonces bueno les voy aquí a dar mi información de contacto y después le voy a regresar la palabra a Jen como les dije yo soy John aquí está mi información de contacto pero por favor cualquier tipo de información de seguimiento que necesiten preguntas de seguimiento cualquier recurso de los que estuvimos hablando cualquier cosa incluso si quieren tener una lluvia de ideas no duden en contactarme con mucho gusto vamos a ayudar como no sea posible entonces con eso bueno Jen también pongo aquí tu información de contacto y podemos platicarles igual de algunos de nuestros recursos si gustas gracias John sí mi información de contacto bueno de hecho están aquí ya también nuestras informaciones de contacto en nuestros sitios web igualmente en este en particular y bueno otra cosa que quisiera mencionar es algunos de los recursos que mencionamos hoy y han hecho un trabajo maravilloso también en el chat muchas gracias gracias Emma pero una de las cosas que nosotros hacemos y que pueden ser muy útiles para estos casos son este tipo de bitácoras de incidente de acecho entonces en lugar de que esperen a que las cosas suceden tratamos aquí de hacer que registren básicamente quién, qué, cuándo y dónde y en nuestro sitio web también pueden tener acceso a esta bitácora está disponible tanto en inglés como en español y también tiene algunas instrucciones para la víctima puede ser sumamente útil para ayudar a las víctimas a que se sientan empoderadas para recopilar cierta información con respecto a sus casos en específico incluso más que en un diario en donde probablemente no están seguras de que están escribiendo porque pues nunca necesariamente se vieron en esa situación entonces este tipo de bitácoras pueden ser muy útiles así como también la guía de acecho para fiscales eso también está disponible en nuestro sitio web hay muchísima información igualmente sobre cómo es que se pueden juiciar estos casos en particular y después Jen quieres platicar un poco sobre las estrategias que también tenemos disponibles este tema es muy amplio pero uno de los recursos que tenemos que está hecho por Jane Anderson es de internet and intimidate partner violence y sobre todo es para entender cómo podemos utilizar la tecnología en nuestro favor además también tenemos otros webinarios que están disponibles en la página web de Equitas Visorces o si no también pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube y uno de ellos habla todavía más sobre las estrategias que tenemos para salvaguardar la intimidad de las víctimas en un mundo digital y sobre todo en los casos en los que se utilizan las tecnologías y por otra parte tenemos otros recursos que también queremos comentarles por supuesto van a tener una copia de esta presentación así que no voy a hablar sobre todas las organizaciones pero queríamos compartir con ustedes algunos recursos para la distribución no consentida de imágenes íntimas aquí tienen algunos recursos que pueden utilizar en estos casos y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva por otra parte tenemos recursos para los cuerpos de seguridad les recomendamos esta página que se llama IACP tienen un cibercentro de cuerpos de seguridad y esto puede ser muy útil creo que aquí pueden identificarlo y bueno Jen ¿sabes algo sobre esta página web? sí efectivamente bueno como habíamos comentado anteriormente en Aequitas también tenemos conectada esta página web de Stalking Awareness sensibilización del acoso y tenemos guías formación recursos para las víctimas y webinarios y por otra parte también tenemos otros recursos nacionales si quieren pueden añadir su email en en el chat y así podremos enviarle el certificado de haber asistido al web al webinario por favor envíenoslo solo si necesitan este certificado porque si cada vez que acuden a un webinario pues tenemos que enviar uno estos serían muchísimos certificados así que bueno pueden escribirle a Emma me gustaría también agradecer a todos el hecho de haber estado aquí con nosotros compartiendo este tiempo y hablando sobre sobre este tema tan interesante y ahora vamos a hablar vamos a dejar abierto un tiempo para las preguntas pueden escribir en el chat Jonathan ¿quieres añadir algo? no solo me gustaría darles las gracias a todo el mundo por estar aquí muchas veces nos sentimos que la audiencia está comprometida y la verdad es que lo he sentido hoy con con vosotros así que muchísimas gracias por todos a todos por el trabajo que están realizando así que eso muchísimas gracias y nos gustaría tenemos una pregunta que cuando cuando se pide un tier o bueno tenemos tenemos una pregunta que es muy amplia y lo cierto es que la respuesta depende del tipo de tribunal pero lo cierto es que la mayor parte de las jurisprudencias muchas veces se necesita creo que la mayor parte de las jurisdicciones no permiten que el homicidio o el asesinato pueda salvarse de otras formas no estamos pidiendo que no haya una fianza lo que queremos es que la ley reconozca el peligro que tienen estos agresores y creo que esto va a ser un argumento que se puede utilizar en este caso pero bueno esto es más que nada una sugerencia muchas gracias John bueno Emma ha añadido en el chat el link para una evaluación por favor si tienen tiempo escriben evalúen la presentación que hemos hecho hoy y bueno muy pronto subiremos a nuestro canal de YouTube este webinario así que tendremos todo esto en nuestra página web también tenemos otra pregunta relacionada con la protección de animales con refugio que amplió la ley pero la verdad es que no sé nada sobre eso así que no puedo añadir nada si adelante Emma si yo solo quería decir que les enviaremos un folleto de la presentación y las biografías de los presentadores ya sea hoy o mañana muchísimas gracias Emma muchísimas gracias también Mary Kate por permitirnos realizar este webinario y con esto voy a dejar de compartir